en un accidente en San Andrés de Giles, con un chico que es secretario, que mirá, estuve hace 15 días con ellos y el chico iba a ser el presidente de la Juventud Radical. Lamentablemente, por lo menos si es uno de ellos, creo que sí, porque el chico es de ahí, de la zona. Bueno, es lamentable, todavía no tenemos mayores informaciones, pero sí nos acaban de informar hace apenas 10 minutos y el teléfono suena, suena y suena, todo debe ser gente que se quiere comunicar con un amigo como Gerardo y con mucho futuro en la política, esto es lamentable. Realmente es una noticia que nos ha congojado un montón a todos y bueno, acá veremos ya en las próximas horas qué decisiones vamos a tomar. Seguramente, como usted, todos los del bloque del Radicalismo golpeados, ¿no? Sí, sí, 48 años, joven, con mucho futuro, con realmente, realmente, bueno, mira, en este momento las palabras lamentablemente no salen, es una gracia que nos ha golpeado muy fuerte, lamentablemente, terriblemente fuerte. Gracias.